Y bien mi amor, ve, se ha enamorado de nuevo mi alma Unos ojitos cambiaron mi vida, tan solo acabo de verla Y ya me muero por mirarla otra vez Ay, ¿de dónde habrá venido? No me importa tanto Solo sé que a mí me flechó Ni con quien ha salido, ni de su pasado Solo sé que a mí me encantó Ella tiene una carita, tiene una sonrisa Tiene un no sé qué que me derrite todo Oh, oh, oh